No te oigo Karina. 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 largo o lo que se llama una novela corta. Entonces, ese es el famoso, podríamos decir, los elementos formales que se encuentran a nivel general del cuento clásico. Los exponentes, los autores, más o menos, dónde está el cuento en este mapa, español, japonés, francés, ruso, inglés, qué sé yo. Y los teóricos del cuento que yo creo que lo primero que hay que hacer es leer, el formalismo ruso en relación al cuento. Yo saqué dos, pero realmente es increíble la biografía que hay sobre el cuento. Pero, por ejemplo, Vladimir Prock no podemos dejar de leerlo porque es la morfología del cuento. Y estructuralmente lo vamos a ver, yo creo que específicamente son las famosas 31 funciones de la narración. Necesito establecer la estructura para después romper esa estructura. Necesito establecer que eso es lo clásico para no escribir así. ¿No? Porque la idea es escribir un cuento contemporáneo. Ni siquiera un cuento moderno, porque ya no estamos en el siglo XX y lo vamos a ver ahora. El cuento clásico parte con la pirámide de Freitas. Freitas es un teórico alemán y él establece lo más básico de los elementos del cuento. Estructura. Esto es estructuralismo francés y estructuralismo alemán. Un inicio, un tiempo, un espacio, un narrador, personaje, género, lenguaje y final. Son los elementos del cuento. Y estos elementos del cuento lo pone en lo que se llama la pirámide de Freitas o el triángulo de Freitas. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, un inicio, ¿no? Una exposición de los hechos descriptiva, un conflicto, va subiendo el clímax, ¿no? Y después el clímax como genera un desciende, el clímax, o sea, el fading. Se suelta esta tensión y después tengo un desenlace y una resolución. Eso fracasó. ¿No? Este cuento dio todo lo que se puede dar. Es una fórmula, es una fórmula estructural. Y obviamente el estructuralismo tuvo su tiempo, así como el conductismo, en el tema de la psicología y todo, tuvo su tiempo. Y esto dio todo lo que podía dar y la idea no es escribir así, ¿no? Entonces, pero yo tengo que establecer cuál es la pirámide de Freitas para poder decir, ah, esta cuestión era así. O sea, se elaboró de manera, digamos, como una estructura, como una forma. Y se establecieron estos elementos básicos. Un cuento clásico del famoso Patito Feo. Entonces, se trata de un cuento clásico creado por Hans Christian Andersen, publicado en 1843. Como para que ustedes vean, son los alemanes y los franceses que nos inundan con esos cuentos infantiles toda nuestra infancia y qué sé yo. La historia trata sobre un patito feo, torpe, más grande que sus hermanos, que debe afrontar situaciones muy duras por él. Es un cuento que hará reflexionar a los más pequeños sobre lo verdaderamente importante, más allá del físico de cada uno. Es decir, lo que dijo el principito también, o lo más importante es invisible a los ojos, tal, 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 ¿no? Ese es el cuento clásico. ¿Qué pasa con el cuento moderno? El cuento moderno, ya aquí se pone más interesante la cosa porque se empieza a desarrollar a finales del siglo XIX. O sea, ya ahí tenemos un punto de inflexión, ¿no? Y el parte agua es Chejo. Por lo tanto, por eso el café Chejo, por eso la editorial, por eso Chejo es tan importante, porque en realidad leer a Chejo es, de alguna manera, establecer lo moderno. Salirse del cuento clásico. Y ahí vamos a ver qué hace Chejo. O sea, primero, tengo que leer todos Chejo, y por eso que la Mistral le recomendó a Pablo Neruda leer todos los rusos. leer Tolstoy, leer Dostoyevsky, y sobre todo leer Chejo, y eso que era para poesía, ¿no? O sea, Nerual estaba preguntando para poesía. Y entonces uno en Chejo va a encontrar esa poética, esa poética en sentido amplio, el trabajo de los personajes, no sé, una creatividad, una profundidad en realidad sobre las cosas, que es súper importante, porque al final me va a marcar la diferencia con el cuento clásico. Bien. Pero no solamente Chejo, sino que en 1901 está todos los sistemas de metáforas de James Joyce y, obviamente, Los Muertos. Con ese cuento, él de alguna manera establece la diferencia para elaborar un sistema de creatividad, un sistema de metáforas que no se había hecho antes, y por lo tanto tengo que leer todo lo que yo pueda de James Joyce. En 1925 tengo a la Virginia Woolf con la fragmentación del tiempo, ¿no? Y por lo tanto es la construcción norteamericana, inglesa también, es algo que va a nutrir profundamente al boom latinoamericano, y a los cuentos más importantes que nosotros tenemos. O sea, las visiones inglesas y norteamericanas entran muy fuerte con la Virginia Woolf. Tenemos también la multiplicación de las voces, ahí me equivoqué, con Fulner, por supuesto, porque es el sur norteamericano, la multiplicación de las voces, la polifonía, ¿no? Y en 1939 puse también a Macedonio Fernández. Creo que ese es el piso, Macedonio Fernández es el piso para el cuento contemporáneo que va a hacer Borges. Entonces necesito colocarlo ahí. Y, obviamente, el 53 con Frank Kafka y también la metamorfosis, y con Juan Rulfo, el llano en llama, México. México es fundamental. Y ahí se dan cuenta, en 1901 hasta el 53, hay un montón que faltan. Por ejemplo, acá se me olvidó el árbol de la María Liza Bombal. O sea, Chile, en 1910, la bombal se adelanta 30, 40 años y construye el árbol. Y también es parte de nuestra vanguardia. Entonces, toda la bombal, que es la narradora, por excelencia, ¿no? Nuestra, todos sus textos son famosos cuentos largos, o novelas cortas. La Mortajada, el tema La Última Niebla, El Árbol. No más de cinco libros. Por lo tanto, tengo que leer todo eso. Pero ahí ustedes se dan cuenta cómo la modernidad, después ya de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, va haciendo crisis el sujeto. Entonces, esto también lo podemos relacionar con el psicoanálisis, lo podemos relacionar con el formalismo ruso, con, ya aparte, en este ya estamos con la teoría literaria. Entonces, tenemos un millón de cosas que están pasando aquí y que tienen que ver con la psicología, con la filosofía, con todo lo que, digamos, cómo estalla el mundo. Después de la Primera, de la Revolución Rusa, de la Revolución Mexicana. Entonces, esto lo tengo que ir cruzando con la política, con la psicología, con la antropología, que también, en principio del siglo XX, ya empiezan ya las disciplinas, y lo interdisciplinario también, a jugar un papel importante. ¿Cuáles son los elementos formales? Lo de inicio es anafórico, es decir, remite a algo que ocurrió antes del inicio del tiempo, es descriptivo, ¿no? Es antes. Aquí parte, ¿no? El tiempo es alegórico, el sentido es metafórico, y el punto de vista, obviamente, es subjetivo, y aquí empieza, por eso la Virginia Wool, con el monólogo interior, la corriente de conciencia. O sea, ya se empieza a experimentar con esta modernidad. Por lo tanto, aquí yo tengo el gran despliegue de herramientas de lo moderno. Por eso que yo necesito entender lo moderno para poder después entender lo contemporáneo. Entonces hay un espacio metafórico, un expresionismo, un surrealismo, porque están las vanguardias, ¿no? El narrador es poco confiable, eso es lo más entretenido, porque el narrador anterior, predecible, confiable, es bien aburrido. Pero el narrador es poco confiable, está contradicho a veces por los mismos personajes, y eso es interesante, duda, ¿no? Ya empieza a dudar, porque el sistema del mundo empieza a ser crisis. Los personajes son contradictorios, ya más que héroes tengo antihéroes, hay conflictos interiores, ¿no? Entonces todo empieza a pasar en la mente, digamos que todo empieza a pasar ya en la mente, el monólogo interior, la corriente de conciencia es eso, se introyectan las voces, los discursos, y la Virgen Abuel, por ejemplo, con la María Luisa Bombal, por ejemplo, en La Mortajada, hace hablar una muerta, ¿no? Es una persona que murió, que está ahí una mujer, y todos se empiezan a despedir. Y se empieza a hacer hablar a los muertos, igual como Rulzo. Y ella va pasando revistas de cada persona que se va acercando al ataúd. Y a algunos le cobra sentimiento, a otros los perdona. Esa construcción, ese discurso que establece la bombal, es terriblemente productivo. Eso es lo interesante. Ya lo verosímil no es predecible, sino que a nosotros nos sorprende que lo verosímil, ya sea que una muerta piense, hable, además, y de alguna manera se intente relacionar con, en esta escritura, o en este discurso, con las personas que van asomándose al ataúd. Y esa es la mortajada, por ejemplo. Entonces, ahí yo tengo un conflicto interior fuerte, ¿no? En donde los personajes son contradictorios, hay un conflicto interior fuerte, hay un lenguaje irónico, ¿no? Alusivo. La ideología es ambigua, como que yo no sé bien lo que se está pensando, y son finales abiertos. No persiguen, como en el clásico, una función didáctica o moralizante, etc. Entonces ya expresiona, es decir, hay una escritura que empieza a expresionar, y eso es lo interesante. No necesita, entonces, esto convencional, sino que se va hacia otro lado. Y el género, obviamente, es antirrealista, y la extensión es variable. ¿Por qué? Porque el cuento se desarrolla fuertemente, y por ejemplo, en la mortajada pueden ser 50 páginas, el árbol 30, la última nieve, la 50, ¿no? Pienso en el nocturno de Chile, que también son 40 páginas, pero eso ya sería establecido como contemporáneo. Pero, pero mientras tanto, acá, yo creo que lo moderno genera un gran esfuerzo por salirse de lo clásico. Con todo esto, entonces tienen que reformular cada una de estas cosas, ¿no? Entonces, lenguaje, los personajes, todo duda. Esto pasó ayer, pero realmente no me acuerdo. La mujer, en este caso, Virginia Woolf, está anidando siempre voces, como cinco o seis voces de mujeres al interior, o de personajes. Y esos personajes coexisten en su mentalidad, y es terrible, porque muchas veces son contradictorios, ¿no? Entonces, el cuarto propio, además de la Virginia Woolf, es fundamental, porque define el feminismo escritural, digamos, la mujer que escribe, ¿no? Y que necesita un espacio tranquilo para poder desarrollar esa escritura. Entonces, cada narración de ella es una lección también de feminismo. Una pregunta ahí. Con respecto a la fábula, así como Augusto Monterroso tiene un libro que se llama Las fábulas y otros cuentos, él retoma hablar de los, pues retoma a los animales como personajes, y uno que se llama La oveja negra, o sea, eso, pues se vale, pero ¿qué lo hace actual entonces si la fábula era un género anterior del que tal vez podíamos? Claro, porque, claro, Monterroso agarra la tradición, pero de ahí en ese sentido, igual lo que hablábamos con también ese cuento corto, ¿no? Genera descategorizaciones, ¿no? Genera de alguna manera todo este lenguaje anafórico, metafórico, ¿no? Más relacionado con lo moderno, o con reformular el cuento, que tirarse hacia los griegos y relacionar solamente con algo moralizante y todo. Entonces, en ese sentido, también el Monterroso es considerado como un parteaguas también en este sentido, porque, y de hecho, es más considerado como escritor contemporáneo, lo vamos a ver, porque genera una descategorización del tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio también vuelan por los aires, y él va a apostar por la ruptura de esa tradición, ¿no? Entonces, genera esa vuelta de tuerca. Y si el libro no se va a llamar a las fábulas de otros cuentos, tal vez no tendría el mismo sentido, ¿verdad? Porque él reconoce que es una fábula, pero podría no haberla llamado fábula, ¿verdad? No, pero de alguna manera rinde un homenaje al antecedente del cuento, pero además dice, bueno, pero yo soy la actualidad y vamos a reformularlo, a subvertirlo. Porque sí yo creo que le interesaba como poner en jaque esa tradición literaria. ¿No? O sea, seguir, sí tenía él la intención de usar a los animales para dar una lección. Yo creo que más que dar una lección, y no es a eso la fábula, sino que la fábula como un inicio, como un arranque, pero yo creo que en Monterroso está usado más que como moralidad, como esopo, como una manera de descategorizar esa misma tradición. Porque si tú ves, en el fondo te hace tambalear el tiempo y el espacio, ¿no? Y los mismos personajes ya son ambiguos, entonces, de alguna manera las categorías con las que nosotros venimos jugando ese tiempo y espacio le molesta a Monterroso. Entonces, esa nueva actualización de esa tradición, ¿no? Es decir, yo voy a romper también, pero también la voy a utilizar. Entonces, yo creo que Monterroso lo que hace es, por ejemplo, establecer la síntesis y cómo entender, por ejemplo, que esto siempre vino de algo breve, ¿no? La fábula siempre fue también algo breve y la síntesis era súper importante para el cuento. Entonces, siempre era una o dos páginas nomás y ahí se jugaba todo, máximo diez páginas. ¿no? Entonces, era interesante construir la tradición latinoamericana también del cuento. Para eso sabía que tenía que ir para atrás, pero también hacer una cosa nueva, original, y ahí yo creo que ese es su principal acierto. El principal acierto, por eso gusta tanto, porque ya el lenguaje ya también se vuelve más irónico, más alusivo, no es predecible, ¿no? Yo como que me quedo pensando porque al final el final es abierto, o sea, ¿qué dice ese cuento tan corto? ¿Qué es lo que me quiso decir? Yo dudo, ¿no? Ya el mundo entero está en la incertidumbre y él lo sabe, ¿no? Entonces, ya no estamos para eso, pero cómo lo reformulamos ahora y lo actualizamos. Y el cuento moderno, Puse los muertos, ¿no? Que el título original de es un relato del escritor irlandés James Joyce, está incluido en los dublineses, fue en 1914. Ahí, por ejemplo, ustedes ven cómo ya la construcción inglesa es muy fuerte, ¿no? El Andé, Inglaterra, y con 1914. Entonces, ahí yo creo que tiene que ver también mucho el inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cómo se estalla la cítica, como hemos visto también con el psicoanálisis. Es uno de los cuentos, no los muertos, es uno de los más extensos y elaborados de los 15 relatos. Se ha dicho que es uno de los textos más perfectamente construidos de lo que es el cuento moderno. Y es un festejo, un baile llevado a cabo en una casa dublinesa. Él trabaja mucho la cartografía de Dublín, ¿no? De Irlanda. Entonces, él trabaja mucho toda la aristocracia, por decir, esa oligarquía dublinesa. Y el tema de fondo de la historia de la muerte, al final. Entonces, cómo eso, la muerte de los seres amados, lleva a los personajes a una retrospección de su vida. Yo creo que de alguna manera es distinto el gesto, pero la bomba también en la montajada está trabajando lo mismo. Es decir, la muerte te puede llevar también a una relación retrospectiva de todos estos seres amados. Entonces, cómo yo lo voy, voy como incorporando este cuerpo muerto que también me adopta o que yo adopto y principalmente también a través de la figura femenina. Entonces, al final, en este grupo de aristócratas hay una crítica a la sociedad de Dublín y eso yo creo que Jane Joy lo sabe hacer perfectamente porque él, igual que, por ejemplo, José Donoso acá, fue parte de ese mundo. Entonces, era el llamado a hacer esa cartografía, el llamado a generar como una especie de cinismo, de qué es lo importante y de denunciar también toda esta, este doble estándar en ese grupo de personas con una alta cultura pero por otro lado de alguna manera con problemas de la capacidad de amarte en el fondo. Entonces, eso a mí ya me genera una experiencia distinta y herramientas mucho más fuertes en el tema de la experimentación. Ahora, se dice que aquí Jane Joy ya estaba estableciendo todo lo que va a ser después en el Ulises, que es la gran construcción de Dublín o de esa cartografía en donde yo puedo desarrollar en un gesto homérico, pero ya de un Ulises contemporáneo. Entonces, él ya se preparaba ya para su gran obra que era el Ulises. Estaba como de alguna manera juntando, juntando fuerza para ya una obra mucho más más grande, tiene como 600, 700 páginas en el Ulises. Y ustedes van a ver el Ulises, por ejemplo, cuando uno empieza a leerlo, no entiende absolutamente nada y después va entendiéndolo todo y ahí ya se va pegando un salto uno y va, igual que los Dublineses, como aprendiendo a escribir. Es una lección de escritura, ¿no? Son muchas voces que se cruzan, Varios personajes, no se sabe muy bien dónde empieza un personaje y dónde termina el otro. Hay conflictos, ¿no? Cruce y llama a un lector muy atento que a veces incluso tiene resistencia porque no entiende nada, ¿no? Y tiene que volver hacia atrás para ver dónde se perdió. Entonces, entra como en una deriva ya el lector. Y de hecho, tiene, yo creo, unas primeras 30 páginas, como se dice siempre, que son como para la diferencia entre un lector que quiere correr 100 metros planos o el que hace una maratón. es decir, está preparado para resistir esas 30 primeras páginas que son de pura, de pura, digamos, experimentación formal. Entonces, porque él está, está aquí también en los Dublineses ejerciendo cómo yo cuento una conversación, cómo yo escribo una conversación y eso es muy difícil porque yo tengo que unir lo que yo estoy conversando con lo que yo estoy pensando con lo que el otro está pensando y de alguna manera sin un narrador en tercera, sin un controlador, un dictador de la escritura, sino que siempre incluso personajes que puedan contradecir a ese narrador porque obviamente ese narrador ya es subjetivo y ya el narrador ya compartió ese poder del 19 y está en cada uno de estos personajes. y estos son como voces igual que la voz son como voces que hablan de aquí y de allá y entonces en el fondo ya me plantea como un río como una deriva como que esa es la estructura muchos analistas hablan de que ya este cuento moderno explota como un como un río con muchos afluentes como que el clásico no, el clásico era como una vía donde todo estaba ordenadito pero acá ya hay más loente es más compleja la realidad entonces yo ¿cómo cuento algo así? ese es el gran desafío que tiene el cuento moderno bien todo para llegar al cuento contemporáneo que tenemos bueno el siglo XX da la vuelta siempre a todo lo otro es decir une tanto los rasgos clásicos con los modernos o hace el simulacro el simulacro de rasgos clásicos y moderno o moderno es decir es una unión una mezcla pero además también puede ser un simulacro que tener pero como decía por caso un lector activo completamente involucrado en el texto porque no te pilla mal parado y no entiende absolutamente nada y esa esa presencia simultánea es porque el siglo XX da vuelta a todo vuelve a empezar la literatura por ejemplo si pensamos entra Neruda con la Mistral y a principios del siglo XX ellos venían recogiendo el modernismo a nivel poético estoy hablando pero después empieza romántico tanto Mistral como Neruda empiezan romántico y uno podría decir pero ¿cómo? el principio del siglo XX con 20 poemas de amor y una canción desesperada es romántico y con soneto de la muerte de la Mistral también es romántico o sea es como que si viera el poeta toda la vuelta al XVIII después con Residencia en la Tierra Neruda va a pasar a ser vanguardista después con el canto general va a ser social es decir lo que estoy diciendo es que la literatura se complejiza más porque suma lo clásico con lo moderno y ya se vuelve un simulacro a la escritura yo creo que lo loco de esto es que ya estamos hablando de un discurso ¿y por qué estamos hablando de un discurso? porque entra muy fuerte en la teoría de la crítica literaria cuando cuando ya se establece una disciplina ¿no? y obviamente aquí el cuento es ficción es ficción ¿no? de Borges que en el 44 ya establece alegorías filosóficas e históricas ¿no? entonces lo que se llama una metalepsis es decir yo disuelvo la frontera entre el universo textual y el lector real la famosa continuidad de los parques de Cortázar ¿no? yo estoy leyendo es un lector que está en un sillón así como este pero antiguo un símbolo de clase ¿no? en un sillón verde en donde el lector está leyendo una obra y se le y siente como un ruido ¿no? siente que alguien le va a entrar como a robar y se esa continuidad de los parques lo que él ve lo que está leyendo empieza a vivir y se te mete entonces hay lo que se llama universos paralelos es decir se te mete la realidad en la lectura y por lo tanto yo disuelvo las fronteras entre el universo textual y el lector real y eso lo hace fenomenal Cortázar ¿no? porque en el fondo lo que le interesa a esta gente y yo creo que principalmente a todos de ellos es que no están definidos por la escritura sino que son primero el lector ¿no? el primero el lector entonces lo ocupan al lector como un personaje importante para ser de puente ¿no? entre entre la realidad y la ficción en el caso por ejemplo de Cortázar también la noche boca arriba hace lo mismo es decir hay un epígrafe que es de un moteca ¿no? y después salta ese es un epígrafe ¿no? y después el texto parte hablando sobre un motociclista ¿no? entonces parte el motociclista el motociclista el motociclista entonces la pregunta es ¿el motociclista sueña al moteca o el moteca sueña al motociclista? entonces el epígrafe me va a dar un gesto en el fondo uno cree que el motociclista como es más cercano a mí está soñando al moteca pero en el fondo es el moteca el que está soñando al motociclista y nuevamente Cortázar con estos universos paralelos logra disolver ¿no? la el texto o la realidad frente a lo que está construyendo leyendo el lector entonces y eso a mí me parece sorprendente ¿no? me me genera un knockout ¿no? un knockout él hablaba de eso lamentablemente decía el lector activo o hembra ¿no? o el lector pasivo no más macho ¿no? para decir que tenía que haber una actividad en el lector cosa que ahora sería insostenible ¿no? y no una pasividad entonces y también decía que el cuento gana por knockout hay un golpe muy fuerte ¿no? que establece esta realidad que yo tengo en la cabeza la convención estalla por los hayes y se desrealiza la realidad ¿no? y eso a mí me parece sorprendente porque se apuesta al enigma de la literatura ¿a dónde empieza la literatura? y ¿dónde termina la realidad? las fábulas son irónicas semánticamente antiguas como en Augusto Monterroso ¿no? la oveja negra es decir la ironía es fuertemente yo me río de mí mismo de los personajes de todo ¿no? y semánticamente es ambiguo ¿no? no logro agarrar nadie podría decir ¿qué me está queriendo decir? ¿no? porque en el fondo la apuesta es eso es una una un universo irónico es de alguna manera quiere aportar a esa descategorización de lo que siempre ha sido así y no de otra manera que en la tradición ¿no? ¿cómo yo configuro esa tradición? ¿no? ¿cómo yo la voy la voy digamos llenando de cosas y después la da vuelta ¿no? la intertextualidad entonces esa irónica perdón juegos textuales y ahí está por ejemplo la botella de Flayne de Anderson igual esta intertextualidad irónica a mí me me obliga ¿no? a manejar más recursos de a entender el cuento contemporáneo es muy difícil en el sentido que yo tengo que ir hacia situaciones fuera de la textualidad es decir el texto está plagado de intertextualidades o transtextualidades dialoga con architextualidades se llama ¿no? es una metaliteratura entonces tenemos un inicio paradójico tengo una simultaneidad de plano catafórico y anafórico o sea decir uno de las dos cosas o el simulacro de esas dos cosas el tiempo está espacializado coexisten el tiempo y el espacio se habla de la fractalización del tiempo claro porque aquí está la teoría de los fractales y por eso que en el fondo la ciencia no es menor para todo esto porque tengo que manejar la teoría del cabo la teoría de las cuerdas la teoría del fractal saber más o menos de qué se trata para entender que ese mundo ese mundo científico ya no es el mismo de los modelos ¿no? y el cuento también ya el tiempo no está solo ni el espacio como en los griegos como el cuento clásico sino que el tiempo está espacializado coexiste el tiempo y el espacio y eso es una condensación una condensación como bastante compleja la fractalización del tiempo es súper interesante porque yo los fractales por ejemplo que se miden en las estalactitas de esta son elementos persistentes pero irregulares entonces yo como lo mido como calculo como ordeno ese mundo que es que tiene un caos ya decir ¿no? es como tratar de ordenar las hojas de un árbol casi no hay ninguna igual a una de otra es inmensamente miles y miles y miles y sin embargo cuando están así ordenadas en ramas etcétera hay una continuidad pero dentro de una discontinuidad y eso es lo interesante que tiene y los tiempos se dan cuenta de esto es un espacio fragmentado virtual ¿no? se apuesta a la ficción esto es ficción y punto ¿no? el narrador es autoirónico o inexistente o irrelevante ya no es el narrador ni siquiera el moderno ni subjetivo etcétera ¿no? el narrador se corre a un lado y se vuelve irrelevante y se vuelve inexistente prácticamente ¿no? entonces pasan a realmente los personajes se transforman en voces eso se dan cuenta los rusos cuando se habla de la polifonía ¿no? son voces por eso que a lo mejor uno habla de voz poética es más difuso que el personaje ¿no? el personaje ya es un término como súper antiguo el personaje pueden ser varios personajes y eso establecer una esfera de acción como decía los rusos un personaje una voz de un personaje puede terminar en distintos personajes ¿no? no es solamente uno entonces las voces también se fractalizan los personajes son intertextuales o sea construidos de otros textos metaficcional y eso uno lo ve en ficción es decir yo saco Borges saca personajes de las enciclopedias de otros libros o de sus mismos poemas o de otros libros es decir hay desplazamientos el personaje ya es completamente meta literario entonces yo tengo que establecer los sistemas transtextuales o arquitectuales que tiene el escritor entonces necesito ir hacia esa es un lenguaje autorreferencial metaficcional la intertextualidad y architectual carnavalesca ¿no? es muy lúdica pero irónica autoirónica el final es único y múltiple a la vez el final trata del final ¿no? entonces un simulacro de la epifanía puede ser una epifanía pero es un simulacro en esta modernidad entre comillas como líquida donde Bauman es súper importante no la modernidad líquida donde la filosofía y la sociología también entran a hacer sus apreciaciones de la sociedad que nosotros vivimos ¿y qué es lo que hay? géneros el género entra en crisis ya viene entrando en crisis del 60 en adelante pero hay hibridaciones minificciones por ejemplo los papeles del recién bienvenido del 29 de Maeseonio Fernández y después también ¿qué son los papeles del recién bienvenido? es una cosa súper extraña lo estuve revisando y se lo puedo mandar pero es extraño porque es un personaje que en el fondo está siempre diciendo esta es la nota del del recién bienvenido o sea recién venido eso y esta es esto es lo que él piensa esta es la nota de en el fondo él siempre el personaje está en relación a la escritura no a la ficción y Macedonio Fernández no le importa el género y por eso que puede ser un texto pequeño va unido a otros textos por lo tanto también podría ser una novela y de hecho en el museo de la novela la eterna también con 56 prólogos construye una novela a través de 50 años y en estos papeles o sea él construyó dos cosas como Rulfos y con eso cambió la literatura latinoamericana porque en el fondo no le importa el género y lo que le importa es escribir la escritura y el personaje ya es metaficcional hay hibridación y en el fondo él defiende de alguna manera toda esa crisis de los géneros mezclando toda esta situación entonces la única forma de acceder a estas textualidades es leyéndolas porque cuando uno lee dice esto es Clarín de Vector esto es Borges esto es Macedonio Fernández es decir es única es una órbita propia entonces ahí algunos hablan de estilo otros hablan de órbita propia los tipos es una exploración formal también entonces se olvida del mensaje se olvida de los géneros y ya todo pasa a ser mucho más complejo de escribir también de pensar ¿no? Fíjate que yo este el jueves fui a la premiación de un concurso de cuentos ya y dentro de la lo que decían el cuidado de por qué habían elegido el cuento fue de una salvadoreña decía que el cuento ¿te lo puedo leer lo que complica? Sí, sí lo habían elegido porque había arte creatividad sensibilidad y sensibilidad y técnica el cuento era breve había narrativa narrativa y estructura sólida y congruente destaca la memoria y que se notara el oficio de escritura ¿verdad? había una gramática correcta una ortografía y redacción correcta no había costuras ni vacíos ni rellenos era importante que tiene una intencionalidad una voz narrativa hay un manejo del tiempo originalidad puntuación correcta vocabulario correcto sintaxis validez actual y atemporal invita a la reflexión al diálogo y al debate lo que a mí me llamaba la atención de que entendí o sea logré entender por lo que decían que eligieron ese cuento porque era una especie de crítica al régimen en el que estaba viviendo el salvador entonces pero estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo con eso porque en realidad para mí no todos y creo que tú lo habías mencionado en algún momento no toda la literatura debe tener una denuncia con lo que se escribe ya hay una situación que incomoda a algunas o a otras personas ¿verdad? entonces eso era digo digo con lo que no necesariamente estoy de acuerdo claro si como decían está bien escrito buena sintaxis ortografía y todo lo demás está bien ¿verdad? pero no creo que sea necesario que el cuento porque era un concurso de cuento tenga denuncia para hacer el mejor ¿verdad? pero en los audios que tú nos mandabas también dice que los cuentos que eran para adultos en realidad que se volvieron para niños habían lecciones y ya no es la época para leccionar sino más bien es la época para abrirnos al cambio pero el cuento tiene que reflejar ese estar de acuerdo con el feminismo o que sea una crítica al modo neoliberal de vida para que sea un cuento que amerite ganar eso no 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 por eso estoy de acuerdo y no de acuerdo con lo que decían ¿verdad? claro no porque ahí sería un cuento más clásico ¿verdad? una concepción clásica del cuento lo didáctico lo pedagógico o estar en relación con las causas con las causas sociales ¿por qué? porque yo tengo que liberar la escritura de eso mira a mí lo que me pasa con los premios es que generalmente son políticos ¿no? y el premio desde el Nobel para abajo es una posición de poder frente al Estado entonces esa postura política de la academia por ejemplo o de ciertas fundaciones yo tengo que ver de dónde viene el premio el premio si tú lo empiezas a ver es generalmente político y para que tenga algo de política justamente nunca se lo dieron a Borges con todo el valor que tiene porque él era monárquico vino para acá y le dijo etcétera etcétera te das cuenta entonces muchas veces no tienen no tienen una función de la calidad no están en función de la calidad sino de lo que defiende del contexto histórico que en donde se está dando el premio y por ejemplo en este caso si tú ves que hay un feminismo y hay una tercera cuarta ola tú vas a ver a muchas mujeres premiadas en distintos lados con los gobiernos o las autoridades entonces uno le queda como bueno ya entonces uno se decepciona un poco de los premios entonces también hay que ver el contexto en donde se da ese premio y eso también en la Casa de las Américas pasó en el tema de Cuba pasó como te decía con Hedberto Padilla digamos fuego contra el fuego que en el fondo en el fondo era un buen poemario de buena calidad pero como hablaba en contra de la revolución y la denunciaba le quitaron el premio lo premiaron pero después le quitaron el premio eso está relativamente bueno claro entonces ahí de izquierda o de derecha siempre tenemos una visión política y lo que pasa es que en un tiempo literal en donde lo identitario es muy fuerte sobre todo en la izquierda y ahí no nos tenemos que perder porque lo que hablamos de Cortázar por ejemplo cuando dejó de apoyar la revolución cubana entonces el interior de Cuba ya no era un escritor de buena calidad y dejaron de editarlo o por el otro lado tú podés ver a qué premio vas a acceder y escribir sobre lo que quieren hoy prácticamente ¿verdad? ah claro por encargo claro o sea si tú querés realmente ah no yo quiero ganar bueno entonces ya sabes qué es lo que esperan ¿verdad? y podés leer qué es lo que esperan ¿verdad? algo así podría ser y es más también a veces los concursos los premios que a mí no me gusta eso te generan no es el tema libre sino que te encargan por ejemplo usted escriba de la revuelta chilena yo no estoy yo puedo vivir la revuelta chilena pero no necesariamente es mi proyecto escritural pero a ellos no les importa ¿entiendes? entonces aquí hubo poetas que le encargaron poesía de la revuelta y claro a lo mejor algunos son buenos y podían escribir de cualquier cosa y les salió bien pero otros también para ganarse premios o un resultado te das cuenta entonces también eso es muy complicado ¿no? sí ¿verdad? no pero me agradó lo que dices tiene mucho mucho sentido sí porque lo que pasa es que ¿qué está pasando en El Salvador? como para también que se valore estos premios ¿no? o sea en el premio se valore es que es loco porque uno hay cuentos donde se echa abajo completamente la ortografía y todo y son relatos que resisten y que son buenos y como que eso también es como de estructura ¿no? de decir está bien construido entonces de repente dicen claro secuencial pero eso responde a una concepción más convencional saben que tienen que decir temporal pero también atemporal ¿no? porque ya no no se permite decir solo temporal entonces sí es complejo claro como la como el premio se establece como se se dan los informes como para los premios nacionales por ejemplo es interesante porque uno puede hacer análisis del discurso está midiéndose como un valor artístico como un valor estético ¿qué es lo que se está midiendo? ¿no? lo siguiente va a tener mucho además de la calidad eso fue lo que lo que lo que dieron a entender que había definido el el ganador ¿verdad? claro esa denuncia claro y en este momento estamos en un momento bastante literal por ejemplo te puedo asegurar que después de lo que está pasando en Irán va a salir un montón de relatos sobre eso ¿me entiendes? estamos también en el momento nosotros también estamos editando pero estamos en el momento de la crónica ¿no? estamos en el momento todavía de la literalidad de la revuelta del 19 acá en Chile en el tema como más realista en el nanodocumental en el documental si tú lo ves vas a ver siempre un gesto estos hechos son reales tú lo puedes ir viendo en series de Netflix el gesto a la literalidad entonces justamente estamos más lejos de del tron urbano que nunca antes estamos muy lejos de Borges y de la ficción en ese sentido pero uno va viendo va viendo el mundo como porque yo tengo amigos por ejemplo para ganarse los proyectos están haciendo proyectos hiperrealistas o realistas punto de vista artístico o sea pintores y todo pero ¿por qué? para ganar entonces el mundo el mundo de alguna manera está yendo todavía está bajo esa pulsión porque es mucho más difícil asimilar las ficciones como ficción como artístico siempre fue difícil y ahora también entonces mira acá dice dice estoy fragmento no del primer cuento de debo a la conjunción de un espejo de una biblioteca el descubrimiento de UPA el espejo inquietaba el fondo de un corredor en una quinta de la calle Gaona en Ramos, México la enciclopedia se llamaba de Anglo American enciclopedia o algo así Nueva York 1917 es una reintestinción literal pero también de la enciclopedia británica de 1910 el hecho se produjo para unos cinco años Luis Cazares que era el amigo de Borgeno había cenado y nos demoró una vasta polémica sobre la ejecución de una novela en primera persona cuyo narrador omitiera o desfigurara los hechos e incurriera en las predicciones que permitieron a unos pocos lectores a muy pocos lectores la adivinación de una realidad atro o banal de un punto remoto del corredor el espejo nos ha citado entonces esto que es un fragmento lo más que es el inicio ahí tú te das cuenta que el motivo de la literatura es la literatura misma una fuente una serie súper importante que en este caso serían las enciclopedias británicas no todo esa formación que tenía siempre y obviamente me tiene siempre a yo el cazar en el medio y obviamente esto es mucho más aburrido es más difícil pero a mí me parece muy inteligente y muy fascinante depende como uno lo tome porque este es solamente el inicio después si tú vas a los atenderos que se difurcan al tema de toda la construcción de la biblioteca como esa gran ese tema de la biblioteca como el mundo si tú te vas a dar cuenta que al final siempre está escribiendo de lo mismo pero con otra variación una bolsa de tuerca una tuerca y que te va trabajando la literatura lo único que quiere es hacer el lenguaje metraliterario que es lo mismo que hace entonces en el fondo te manda a distintos textos ya te lo conecta con un arquitecto y te vuelve todo literatura casi como un hoyo negro que es fagocitar a todo y todo una ficción y te va mostrando el artificio te va mostrando porque te va diciendo cómo quiere construir un narrador contemporáneo y esa ideación hace que por ejemplo Pille contribuye a la literatura conceptual yo no estaría tan de acuerdo como algunos analistas que hablan de Pus moderno yo creo que es una literatura contemporánea y muy conceptual porque aquí trabaja la idea al interior de este texto de un narrador y un narrador que desfigurara a los hechos que hiciera en contradicciones que permitiera a unos pocos lectores a muy poco la adivinación de una realidad atroz o banal ahí están en vivo desde el fondo remoto del corredor y ahí siempre ahí es muy interesante cómo yo elijo los objetos y Borges eligió unos objetos fundamentales entre esos reloj de arena el espejo el laberinto que son parte de la tradición pero que también los agarra y le da una impronta nueva entonces eso un cuentista un narrador tiene y también un poeta tiene que elegir muy bien sus objetos y Cortázar hablará también del bestiario es decir la flora la fauna y todos los objetos que voy a construir una zoología en el Guatamé yo tengo que elegir ciertas cosas y esas cosas es con las que yo me voy a ir dando vuelta algo así como ser un imaginario eso ya o sea la esfinge para Borges la esfinge es súper importante necesito manejar eso mitológico pero lo tengo que traer acá para volverlo un enigma pero hacerlo explotar dentro del de la literatura y eso es metaliteral porque lo que ya está hablando la narración contemporánea y la novela contemporánea también no solamente cuento es sobre la literatura ese es su principal centro por eso que va al lector por eso que apuesta por la ficción desrealiza la realidad es todo lo contrario a lo que estamos viviendo ahora entonces bueno de todas maneras es aceptar que todo es literatura y que no hay nada completamente objetivo y la realidad no existe prácticamente para las ficciones y todo está en función de otros textos y otras fuentes entonces Borges señala bueno en el tiempo de su ceguera obviamente como Homero también el ciego ve más y todo su literatura todo lo que él ha leído lo revisita y obviamente lo que ha leído son ya Chesterton ya Stevenson toda la construcción norteamericana e inglesa y ya no le da tiempo para volver a leer cosas nuevas y entonces se queda como un señor monárquico metido en la antigüedad sin embargo ese caballero logra establecer el cuento contemporáneo y dejar dejar la vara super alta para los argentinos y después ya los argentinos vendrán a reformularlo a construir sobre él que va a ser muy difícil porque yo creo que a todos les pesa el fantasma todos han dicho a Saer qué sé yo les pesa Borges así como acá pesa Neruda la Mistral qué sé yo a ellos les pesa Borges entonces la única manera de poderlo agarrar es como subirse sobre sus hombros y pegarse un salto pero les cuesta ¿achai? les cuesta porque tienen que asimilarlo primero entonces porque cómo van a poder ellos establecer algo nuevo eso es el cómo van a generar su órbita propia si Borges está siempre ahí está siempre ahí está siempre ahí entonces muchos de ellos han supumbido y han dicho que bueno ellos sin Borges no podrían estar y sobre todo también se ha rendido homenaje a Macedonio Fernández porque si Macedonio Fernández Borges también no hubiera podido estar y de hecho él estableció desde el principio que lo había plagiado por ejemplo que con la admiración era tanta que lo había plagiado pero ya todo escritor es un ladrón entonces todos sabemos que vamos robando de distintas partes y de hecho él aquí hay un robo sistemático te das cuenta un robo sistemático de todas las fuentes para poder establecer una idea ¿no? casi una ironía ¿no? un narrador que juegue con sus personajes eso ya lo había hecho en la niebla ¿no? en Miguel de Unamuno cuando el personaje se revela ante su narrador por ejemplo eso ya la generación del 98 ya lo había trabajado la española y eso también es sorprendente o sea como el personaje llega y dice le dice al narrador no yo no estoy de acuerdo con esa historia que me está asignando y entonces la generación del 98 que también está a finales del siglo 19 y ya en la frontera del 20 ya está moviéndose fuertemente para reformular y para poder inaugurar la literatura contemporánea y algo le hace decir a Unamuno el narrador no puede revelarse ¿no? tiene que revelarse frente a este narrador que todavía trae del 19 que es un dictador entonces y esa esa angustia a uno realmente la sorprende ¿no? porque es justamente al liberar el narrador se libera también el lector entonces por eso es interesante ver la técnica que usa ahí Unamuno y también se vio con Pirandello en el teatro cuando se hablaba no me acuerdo seis actores en busca de un autor o sea como seis personas de una obra dramatúrgica que andaban buscando un autor entonces de alguna manera es una parodia una relación con este teatro del absurdo ¿no? con esta relación paródica en donde ya son seis actores y ya están pero necesitan ese dramaturgo que todavía como de mi urgo no viene no llega entonces y esa es la obra ¿qué pasa con esos actores que no tienen pater entonces se va moviendo todo todo el sistema ¿no? se mueve todo este sistema y ya estamos en una incertidumbre y eso a mí me parece mucho más interesante que todo lo secuencial todo lo cronológico ¿no? o todo incluso este sistema de denuncia y todo eso entonces va a resistir porque al final uno termina leyendo estos cuentos ya en otro en otro contexto y yo me senté y como que no quería parar de leer ¿no? porque te te fagocita la lectura te absorbe tanto la lectura el en la noche boca arriba me parece el motociclista que es el que está soñando en el moteka va tratando se para en un lado y empieza a comer una naranja y si no recuerdo mal empieza a desgajar esta naranja a sacar digamos toda la cáscara y él ahí en ese gesto se empieza a desrealizar la realidad del motociclista de una manera técnica fascinante como un cortaza y entra a las guerras estas guerras digamos de ¿cómo se llamaba? estas guerras que hacían los motekas ¿no? los mayas y que era de estas guerras floridas en donde salían a cazar una tribu se cazaba la otra y eran sacrificios humanos y entonces este desgajar este gesto de desgajar la naranja me coloca el puente al universo paralelo que es el moteka y tú no te das ni cuenta como de una línea a otra te pasaste al otro tiempo y después allá cuando ya lo están a punto de matar al moteka porque está está toda la cosa sacrificial de entrar a estas pirámides mayas y todo antes de de que lo fueran a matar desrealiza la realidad y se va hacia el motociclista entonces son dos épocas muy prehispánica una y la otra muy urbana muy contemporánea muy de Buenos Aires entonces tú siempre crees que es el motociclista que está soñando al moteka pero al final te das cuenta de que es el moteka y eso eso es más enigmático porque solo pensarlo es literario no es imposible pero es verosímil entonces Cortázar te prueba que en la ficción tú tienes absoluta libertad por eso yo creo que está muy lejos de cualquier causa o sea como que el cuento el buen cuento se juega en el lenguaje no en las causas políticas sin embargo hay gente que ha hecho de su proyecto escritural que sea una denuncia política pero lo tiene que hacer tan bien tan bien que siempre va a tener que trabajar muy bien el lenguaje no prescindir de esa forma entonces pero por eso es tan fascinante te abre un mundo te lo amplía y tú dices chuta esto no es la realidad y sin embargo estoy creyendo completamente en ella y es tan terrible que yo abro el texto y puede pasar por aquí esto, esto, esto y esto yo estoy como tratando de estar y ¡fum! me meto adentro y ya soy completamente absorbida y no sé si se pasó una hora o dos horas no sé y ya es otro tiempo otro universo y ya en el fondo fui el moteka fui el motociclista ya no importaron los géneros no importó la denuncia no importó nada y yo viví otros mundos y todo y de ahí yo salgo completamente cualificada transformada etcétera yo creo y apasionada por algo que te robó de la realidad un rato algunos dicen escapismo sí pero también te acercó a la realidad también es coraje porque te transformó y yo creo que esa sensación es lo que te lo que te agarra de la literatura al final entonces tú te quedas con el placer de leer al final tú dices esto me está aportando mi calidad de vida entonces muchos cuentistas que estaba viendo ahí al café coinciden en que su vida hubiera sido más pobre más miserable sin estas lecturas sistemáticas y que muchas veces empezaron de chicos en enfermedades eran muy enfermizos y se enfermaron de tuberculosis de esto de la otra y quedaron como dos meses en cama en un hospital muy chicos por ejemplo 10 años cuando realmente te influencia en la literatura y entonces leyeron Julio Ben etcétera y ya entraron a la literatura y no pudieron salir más y creo que tiene que ver con la enfermedad con el tiempo como pandémico de ahora como que te estanca tú te quedas así como paralogizado no sabes qué hacer y es como bien anticapitalista porque es un un tiempo que supuestamente no es productivo no es consumista no es nada sin embargo es todo ahí te juega ese placer de la de la lectura y ahí uno se va encontrando se va encontrando y obviamente que esas historias y esos discursos después se te van metiendo y ya uno a veces no recuerda ni la historia pero recuerda como una atmósfera o como una escena por ejemplo esa escena de la naranja nunca la olvidé yo y yo no tengo toda la historia pero tengo escenas y esas escenas yo creo que me van a acompañar hasta la muerte también porque son mis escenas y después tú tendrás tus escenas otros una escena ¿no? Pigli hablaba por ejemplo en una una conferencia decía escenas de la literatura argentina o sea justamente no recordaba toda la novela o todo el cuento pero sí ciertas escenas ¿no? que son fundamentales para construirte como un lector argentino también ¿no? entonces eso esa esa recopilación de escenas me parece súper interesante porque también es bastante cinematográfica tú la ves es como tú la ves y de hecho nunca más vuelve a ser el el motociclista a mí me persiguió un tiempo y ya cuando tú lo veías tú veías un motociclista tú dudas si de repente puede pasar eso y entonces te hace dudar sobre la misma realidad y en la guerra florida también te te permite establecer que si el motoca que nosotros somos racistas racistas de todo que si en la literatura un motoca pudo soñar con un futuro ¿no? con un futuro motociclista con todo lo que implica eso que iba como en una abeja grande o en una construcción grande de descubrimiento de la técnica ¿no? lo que es una moto que en el fondo es delirante la velocidad ¿no? la velocidad es delirante en una moto entonces también tú eso ese riesgo también lo empiezas a sentir y lo relacionas con la guerra florida y esa unión esa atmósfera es la que tú recuerdas después no también la historia ni también el personaje te vas llenando de esas escenas ¿no? y también por ejemplo te vas llenando de algunas cosas por ejemplo mira quería leer algo que era chiquitito pero ¿por qué? porque después los objetos nunca más vuelven a ser iguales este se llama el mapa de los objetos perdidos chiquitito dice el hombre que me vendió el mapa no tenía nada de extraño un tipo común y corriente un poco enfermo tal vez me abordó sencillamente como esos vendedores que nos salen al paso en la calle pidió muy poco dinero por su mapa quería deshacerse de él a toda costa cuando me ofreció una demostración acepté curioso porque era domingo y no tenía que hacer fuimos a un sitio cercano para buscar el triste objeto que tal vez él mismo habría tirado allí seguro de que nadie iba a recogerlo una peineta de celuloide color de rosa llena de menudas piedrecidas la guardo todavía entre docenas de baratijas semejantes y le tengo especial cariño porque fue el primer eslabón de la cadena lamento que no le acompañen las cosas vendidas y las monedas gastadas desde entonces vivo de los hallazgos deparados por el mapa vida bastante miserable es cierto pero que me ha librado para siempre de toda preocupación y a veces de tiempo en tiempo aparece en el mapa alguna mujer perdida que se aviene misteriosamente a mis modestos recursos el mapa de los objetos perdidos es como ecuático porque tú lees este relato que es de Arriola que es mexicano y es súper pequeño pero en el fondo muchos mexicanos como que señalan que él es el piso así como Macedonio Fernández para Borges y uno dice ya los mapas no vuelven a ser los mismos ya el mapa es ese elemento que hizo Arriola que es ese mapa de los objetos perdidos ¿no? y como creo que nosotros somos como coleccionistas de objetos también por ejemplo yo me doy cuenta como nosotros nos paramos en la feria miramos los objetos aunque no los aunque no los compremos porque nosotros sentimos que están cargados de 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 humanidad entonces lo miramos los objetos nos parece increíble todo que que una persona que lo está vendiendo ahí en una feria ¿no? de cachoreo lo haya encontrado en una casa en ruinas y eso todo Borges todo Cortázar todo ¿no? y toda Arriola ¿no? ese mapa de objetos perdidos entonces como el objeto tiñe al sujeto y el sujeto tiñe al objeto ¿no? y al final el sujeto es placer un objeto ¿no? entonces eso eso es interesante y al revés así que ah ya ahora me parece que acá terminaba sí ahora la idea es que podamos comenzar un ratito con el Rodrigo para el tema de la novela histórica y obviamente vamos a seguir viendo también después lo de porque pensé hacer estos tres porque me faltan esas 31 funciones porque lo voy a trabajar con camper que es también algo que trabaja Rodrigo que en el fondo son también los arquetipos entonces ese estructuralismo funciona bien también con los mitólogos entonces quiero trabajar prop y esas 31 funciones ponerlo en función de los arquetipos de camper así que vamos a ver si lo si lo logro Rodrigo veamos porque después ahí lo grabamos y se lo mandamos a la a la a la a la a la a la ¿cómo se llama? a la Mari ¿rodrigo? ya entonces lo primero es como ver que que no existe un cuento histórico ¿ya? yo creo que vamos vamos a empezar la clase que viene también con la con todas las tipologías por ejemplo hay cuentos fantásticos hay cuentos góticos hay cuentos toda la tipología y señalar por qué no habría en este caso un cuento histórico pero sí una novela histórica pero además ya hay una nueva novela histórica entonces ahí Rodrigo que hizo su tesis sobre eso nos puede ayudar mucho mejor la clave que estaba el Rudy se salió ¿puede hablar? hola hola ¿cómo estás? hola ¿qué tal? bien gracias aquí contenta platicando de cuentas me toca hablar un poquito de la nueva novela histórica o sea de lo que es la novela histórica y que se entiende por la la ficción histórica y hay que partir un poco con el tema de los avances los cambios que ha habido en cuanto a las perspectivas de ¿qué es la historia? ¿no? de un futurista académico o de historiadores del siglo 18-19 ¿qué tiene que ver la historia por ejemplo con la construcción de las identidades nacionales? entonces lo que tenemos que ver un poco es cómo a través de las de los estudios también de la misma historia han habido también cuestionamientos sobre la forma de hacer historia y eso también se lleva a cabo en la literatura hay que ver con esto en actualmente la historia del siglo 19-18 es un discurso que que damos por verdadero obviamente porque supone que es algo serio algo hecho por historiadores que estudian etc pero la gente se da cuenta empiezan a hacer cuenta de que está por ejemplo la historia de los vencedores aquí no es no es lo mismo quien escribe la historia quien hace la historia ¿no? entonces por ejemplo tenemos la historia de Simón Bolívar de la conquista de la liberación de la independencia etc pero ¿qué pasa por ejemplo con todos los otros los pueblos indígenas? ¿qué pasa con su historia? ¿qué pasa con lo que ellos pasan? entonces empiezan un poco a sospechar sospecha ¿realmente esta es la historia que es la historia real o es una historia que digamos que le conviene a la al Estado al poder en ese sentido para la construcción de una identidad nacional eso por un lado en ese tiempo digamos estaba la novela histórica como se llamaba la novela histórica que más o menos empezó como el romanticismo y claro algunos autores más famosos como Walter Scott en la enigladera que empieza un poco con el tema de ser Ivanhoe y de los caballeros medievales y empieza como a escribir sobre los héroes es un relato de los héroes y sus hazañas y de cómo conforman o son tratan de conformar como el que la historia la novela histórica trata de conformar un pasado del cual cierto grupo de gente de cierta nación pueda sentirse como identificar con ellos aquí tenemos las biografías historias de los próceres nacionales con sus también la conformación de los héroes de la patria de los militares de sus grandes logros y la importancia que tienen para la conformación de la identidad nacional de la nación de la patria esa noción de patria está muy presente y tengo que también con todo lo que estamos viendo ahora que se sospecha ahora de los realmente esos soldados esos generales que tanto hicieron estatuas ahí están llenos de estatuas las calles eran los asesinos uno uno genocidas no todo pero en ese caso claro uno empieza a decir oye ¿por qué tenemos estatuas de ese tipo ahí no entonces tiene que ver con esa realización está la novela histórica que es como que se creó en el siglo XIX temprano siglo XX y empiezan algunas entonces empieza toda esta conformación de después es como de la segunda guerra mundial un poco en esa época empieza como a ser cuestionado además hay otra hay otra corriente que viene de la misma historia ¿no? que son los estudios acerca del discurso histórico ¿ya? ¿cómo se hace historia? en torno a ¿cómo se cómo se escribe la historia? entonces hay un autor que se llama Hayden White que empieza a entregar empieza a estudiar esto y se da cuenta en el sentido de que muchos recursos de la historia muchas cosas que nosotros cuando estamos hablando de un texto ¿no? comparten muchas cosas con las con los con las con la con la literatura ¿no? usan son ficcionales claro ¿no? comparten muchas herramientas muchas metodologías de la ficción ¿no? las crónicas de Ile o sí claro entonces hay un grado también en la historia de invención hay un grado de edición también o sea cosas que no se dicen como cuento también como yo escribo o narro también qué sería lo más objetivo ¿no? en este caso están hablando de los anales los anales franceses que eran como eran registros más que nada no tenían narratividad eran registros de de hechos ¿no? ponían un año y ponían el hecho así o ya entonces claro entonces si yo empiezo un relato historiográfico por donde empiezo si empiezo en medio empiezo al final lo hago en forma cronológica ¿no? todas esas decisiones ¿no? tienen que ver también con una narrativa entonces empiezan a haber estas estas traslapes ¿no? raro entre algo de la historia que supone que es muy científico muy objetivo y la literatura y la ficción que es como el arte ¿no? entonces bueno eso más o menos es la es la es el contexto eso es el contexto y en América Latina bueno teníamos también novela histórica también el siguiente que vamos a los patrones europeos claro que si por ejemplo novela histórica podemos decir por ejemplo se escribió mucho de romanticismo ¿no? creo que Amalia ponte tú de Amalia Amalia de un autor argentino argentino sí yo lo busco sí este de Echeverría también escribió algo de pero no es tanto historia porque es como habla como la contemporaneidad para nosotros como historia pero Mármol ah sí José Mármol en realidad novela histórica en ese sentido es súper es como en esa época la novela la historia se estaba recién haciendo ¿no? porque como que la historia empieza después de la conquista ¿no? antes no había no hay nada no están no están los pueblos indígenas no eran considerados como algo así como histórico entonces claro ellos están relatando todo claro al final del siglo XIX están como relatando cosas así que están pasando como la independencia y están como con la mente los escritores en ese sentido son como decía Angel Rama son parte de la república de la letra entonces los escritores son o sea los escritores también son multifuncionales en esa época no había una una especialización en ese sentido yo soy escritor y escribo novelas así que los escritores en esa época eran intelectuales hacían de todo ¿no? escribían escribían novelas poesías escribían ensayos eran periodistas escribían en diarios ¿no? en las revistas etcétera entonces tenían todo y claro y en la mayoría está digamos de acuerdo a o armonizado digamos con el sistema de establecer ¿no? por eso es la independencia importante porque ahí todo está como alineado para decir ah queremos ser independientes ¿no? queremos ser un país independiente y para ser un país independiente tenemos que tener una tradición tenemos que tener una historia una memoria entonces tenemos que construirla entonces están todos en el mismo barco ¿no? entonces a la política al Estado le interesa independizarse conformar la nación tener una conciencia una conciencia de la de la patria que todos los habitantes digamos estén más o menos claro que quiénes son los chilenos los argentinos o más así etcétera ¿no? para poder confirmar nuestra nación ¿no? y eso bueno después de esto después de ese siglo me van a decir en 1920 20 30 en adelante empieza digamos lo que es la sospecha ¿no? la revisión de esa historia ¿ya? ya empieza un poco digamos en el caso hay un autor que se llama Samuel Mento que establece comienza la novela de la historia con 79 que la primera novela es Yo el Supremo de Arturo Abastos ¿no? en el cual el ¿no? es es una novela acerca de un dictador paraguayo ¿ya? y entonces y es un contradiscuso ese es el o sea habla del dictador pero desde otro punto de vista ¿no? desde el punto de vista oficial y al final es una revisión histórica una crítica digamos a los discursos oficiales y un acercamiento un rededor de acercamiento a una una a cuestionarse ¿no? ¿quién era esta dictadura? realmente ¿no? ¿cuál era su quién era realmente? ¿ya? antes de eso incluso bueno hay otros ejemplos preliminares también como Enrique Bernardo Núñez que es de Cubagua escribió Cubagua que también es interesante que es una novela una novela histórica temprana que no fue en su época no fue recepcionada o sea muy poca gente la leyó después pasó como al olvido y como en los años más o menos 60 por ahí empieza como a redescubrir y en esta novela claro es una es una novela en que de Venezuela es de de un autor venezolano y él revisa hace un paralelo por el título entre la historia reciente de Venezuela estamos hablando 1930 o menos que la época en que llegan las empresas petroleras norteamericanas a explotar a Maracaibo a esa región a sacar petróleo y no la explotación digamos petroleras del imperio yanqui pero también ese personaje tiene como una transformación y hay un paralelismo con también lo que pasó en un salto temporal al siglo 14 y 15 cuando llegaron los españoles los españoles llegaron a Cubagua bueno con Cristóbal Colón una isla que no tenía nada claro llegaron a una isla de 7 que no tenía casi nada de agua no tenía agua pero que había ahí habían perlas en los en el fondo del mar ahí en la costa habían perlas entonces esto fue como la primera es bien significativo porque fue la primera explotación que se hizo en América Latina por parte europea fue el primer momento en que se escabizó se atraparon y se escabizaron a los indígenas por los indígenas en ese momento en ese momento eran eran buzos ellos en su vida era era bucear digamos sabían cómo recoger las pelas era parte de su vida pero entonces aquí tenemos la papa los agarramos y lo hacemos trabajar para nosotros pero los hagan como adornos ellos como un sitio habitual no lo vendían nada pero el europeo le dio el negocio claro y eso se transformó como una de las primeras industrias que se instalaron en América Latina obviamente claro hasta que se agotaron y bueno él cuenta como se basa mucho en unas crónicas que se hicieron en esa época se escribió una crónica de un fray no sé cuánto no me acuerdo ya ¿no? y eso lo mezcla lo mezcla con su propia historia va haciendo una mezcla digamos bien interesante entre el pasado y el presente ¿no? y toma historias digamos de las crónicas y las va no transformando y hace es una narrativa bastante avanzada para la época ¿no? porque mezcla él tiene elementos de literatura fantástica como lo de Cortázar porque hay como lo que decía ¿no? hay este pasado este personaje que es un ingeniero en mina o sea ingeniero que lo llevan ahí a Cubagua en ese tiempo a ver si había petróleo o algo así y tiene como un sueño y despierta y está ahora otro personaje en el siglo XIV que es un y ve que ve todo lo que está pasando también es un tránsito y después vuelve transformado al principio es como un pitiyanki le dicen un pitiyanki a los a los nacionales vendidos digamos al imperio un tipo que trabajan así después cuando ve todo eso tiene toda esa experiencia vuelve y ya viene cambiada viene con una visión más crítica del asunto así que eso es como los ejemplos que van a ver entonces la nueva novela histórica o nueva histórica contemporánea como la dicen eh eh tiene esas características la revisión la revisión crítica de los discursos históricos no sé si Fernando del Paso es otro autor mexicano eh tenemos también algunas novelas de bueno del nunca bien ponderado Vargas Llosa también tiene novelas históricas novelas históricas en que la guerra del fin del mundo pero podemos mandar la tesis toda la introducción ahí está el diálogo con el concepto de historia nueva novela histórica también ahora yo tengo una pregunta importante pero que interrumpa por ejemplo las crónicas que hace diferente bueno no sé si entiendo pero una novela histórica lleva investigación incluso de archivos y unas crónicas son lo vivido por la persona durante una época o no sé si es lo correcto oye es que las crónicas es todo un tema digamos que es crónica ha sido un debate en digamos en en cuanto bueno es que tenemos que entender que entendemos por crónica en este caso yo estaba hablando de la crónica de indias ya que es un género digamos de la crónica india son los cronistas son los españoles ¿no? que llegaron a América ¿no? ya y empezaron a escribirle al emperado claro a escribir digamos a registrar a describir digamos a comerse con la corte al rey que es lo que estaban pasando que es lo que veían que ahora eso también tiene un fuerte grado de subjetividad digamos ¿no? porque por ejemplo las cartas de Colón algunas crónicas también hablan de ríos de miel claro hay mucha fantasía también porque en ese sentido la idea era que llegaran que llegaran más gente y que mandaran más plata para ellos ir acá claro entonces ahí tiene ese elemento las crónicas de indias entonces queremos definir la crónica periodística que no es la crónica india y claro sería como un relato de hechos no vividos experimentados por la persona de una forma más o menos inmediata puede ser más en el futuro pero también presente claro pero también hay crónicas también del pasado ¿no? también hay varios escritores chilenos que hacen eso que hacen como crónicas recuerdos del no sé de Santiago que fue entonces entonces la crónica es como muy muy así como el agua fuerte de Roberto las aguas fuertes le pone sí son muy claro son más son más rápidas en ese sentido son más cortas no no tienen la profundidad de un de una quizá de un estudio histórico en ese sentido que busca las causas etc ¿no? sino que busca digamos retratar quizás un momento específico quizás crear algún tipo de crear algún tipo de pregunta pero claro no es una claro no es el crónica el crónus hay tiempo entonces el tiempo que tengo el tiempo adelante mío sí sí es muy distinto a la novela histórica que tiene una relación con el pasado y la construcción de un estado y todo eso y a la nueva novela histórica que revisa esa esa historia no podemos decir también hay nueva crónica en una de esas pues ahora el tema del cuento histórico no sé no sé no me convence mucho yo vi las definiciones que es muy escolar digamos dice que el cuento histórico es cualquier cuento que relata un tiempo de un pasado pero toda la literatura sería una redundancia sí un poco un poco que hable algo que está claro que es histórico también ¿cómo definimos histórico? algo que pasó antes de la vida del escritor ¿no? en un hecho real ya sabemos que la historia tiene la historia de los vencidos ¿no? claro entonces me parece que me parece es más una una definición más escolar no es muy útil en ese sentido en vista de eso además como un cuento claro la novela tiene como mucha mucha más posibilidad de desarrollo pero una novela una novela histórica ¿sí te permite renombrar personajes o la idea es que sea mucho más a la idea de la realidad que incluya los nombres reales de las personas que están que intervienen en la historia no, no, no necesariamente no no no, la crónica por ejemplo la crónica de India ahí tú tienes que decir de la crónica de India a quién pertenece pero incluso incluso muchos cronistas también adulteraron ese ese nombre y dijeron que tal y tal cronista al final no no tiene una base de realidad pero no no es necesario porque si yo planteo la crónica como literatura yo tengo una hibridación parte real parte ficcional y yo puedo ir jugando con eso si pero no hay histórica no es ficción al fin y al cabo es ficción no es crónica no es realidad no es no hay histórica tú puedes que uno no hay histórica que ninguno los personajes son reales ¿no? generalmente claro generalmente no algo tiene algo si pero no hay no hay una definición de si hay tienen que ser reales o no reales ¿no? generalmente si hay puede haber personajes históricos que es que los es que hay todo es que depende de lo que quieras tú puedes tener por ejemplo claro tú puedes tener un personaje que es no que se corresponde a personajes reales puede tener un personaje ¿no? que es puedes tener un personaje con otro nombre pero que represente a un personaje real por alguna razón lo cambiaste el nombre ¿no? puedes tener también un personaje que quizás esté representando varios personajes ¿no? en un grupo ¿no? de contento esa libertad digamos tú tienes esa libertad ¿no? ¿qué otro me diría así? claro bueno claro en ese sentido la novela histórica tradicional más clásica digamos eso podría ser más estricta en cuanto a a la realidad pero tampoco porque lo intentan pero no puede Walter Scott tampoco es es que hay muchas cosas que también que no son verdad que no pasaron que puede ser un personaje ficcional o sea un personaje regional pero tú le vas a poner cosas que en realidad no hizo ¿no? no pasaron o toda la interpretación es subjetiva la escritura al final se la juega en esa intención en la interpretación o sea de hecho se dijo que la historia es también un discurso y que la historia tampoco es verdad o sea se construyó la historia desde ciertos historiadores y los historiadores de acuerdo a su ideología iban contando claro no hay que es la ya siempre historia es verdad ficción es mentira ¿no? partíamos esa fue la dicotomía platón de los griegos y después dije no es mentira es no verdad que es distinto decir mentira mentira es cuando tú quieres engañar a alguien pero la ficción no quiere engañar a nadie no pretende eso y no persigue la verdad o sea la historia tampoco es verdad es falsa eso también habló de la generación del 98 habló de intre historia es decir todas las historias que pasaban en las personas comunes y corrientes no era sagrada ah sí esa también es otra crítica que trata de agarrar nuevos personajes también quizás que no eran significantes en cuanto a oscilantes claro que eran secundarios realmente puede agarrar un personaje secundario y relatar las historias desde ese punto de vista ¿no? no sé no es la basada en el el caballo de Simón Bolívar o el entenado la persona que se queda 10 años con los indígenas sí muy claro y el ejemplo trata de revisar es el discurso de la historia eso es como la principal definición podríamos decir como definimos una historia que está revisando el discurso de la historia el discurso histórico el discurso de los personajes el discurso de qué pasó que está entrando a debatir o también establecer un relato contrarrestre también la versión oficial hay varias cosas oye y mándame tu tesis o parece que yo la tengo por ahí para compartirla con la Claudia la introducción te sirve ya pero gracias ahí recordó su tesis gracias ahí se va ahí está la vivienda vaya gracias viste que las cosas son como complejas pero te voy a mandar la tesis porque la queremos publicar también la estamos volviendo como un ensayo literario hace tiempo y ahí en la introducción está el concepto de novela histórica y el concepto de nueva novela histórica con todos los teóricos y con todas las novelas y con todos los autores entonces a uno ya como le queda el el y el Popol Vuh el Popol Vuh así que narra la los orígenes de la de los mayas claro qué tipo de narraciones qué tipo de de se habla de la de literatura claro mira se habla de la biblia de latinoamericana por decir así de los indígenas tanto el chilambalán como el Popol Vuh pero eso mira justamente tú que lo nombra si tú uno lo lee tiene un lenguaje poético como también de repente uno encuentra en las crónicas prehispánicas entonces uno fíjate que Colón venía hacia el oriente y él descubrió siempre el oriente lo que se llamaba Ofir es decir nosotros siempre fuimos una invención Colón murió pensando que había ido a las indias y por eso se llama crónica de indias y él viene detrás de una invención que es Ofir Ofir es la construcción del paraíso oriental y él va hacia allá y se muere pensando que él construyó Ofir entonces las crónicas de Colón tú ves ese Ofir o sea es una invención y lo mismo pasa con el chilambalán y con el Popol Vuh porque son como las biblias de los indígenas y tú vas a encontrar un lenguaje poético y vas a decir así hablaban los indígenas o se relacionaban los indígenas pero tú tienes que entender que el siglo XIV XV XVI el chilambalán y el Popol Vuh pasaron por cientos de copistas que cambiaron esa historia indígena y esos copistas son principalmente jesuitas son cristianos religiosos y por lo tanto esos textos están completamente intervenidos a tal punto que es la cosmología tú ahí puedes ver toda la cosmología los dioses y todo pero justamente cristianizada porque ahí tú tienes el copista que chuta a lo mejor no entendía toda la fuente primaria entonces le iba anexando de su cosecha entonces hay que leerlo con una cierta distancia porque no es solamente no está el lenguaje indígena puesto ahí o sea es como que el indígena me estuviera hablando no el que realmente copió ahí y que traspasó traspasó al latín después hubo todo un cambio una vuelta de hecho muchos jesuitas se lo llevaron esos textos y después los devuelven etcétera todo para que llegar a español como dice el traductor es un traidor al final tú no sabes que que escribió el indígena y que escribió el copista que era realmente lo que querían decir ¿verdad? no claro entonces tú si hay por ejemplo el sueño del pongo es un texto de Arguedas peruano donde tú puedes ver como él es bilingüe y maneja mucho el quechua y se lo se lo se lo digamos se lo enseñó una nana que lo cría entonces él es bilingüe él puede establecer el sueño del pongo que es un cuento tradicional entonces tú vas a ver cómo está la poética ahí del indígena del quechua ajá entonces el sueño del pongo al final él siendo bilingüe lo que se llama un intelectual o un escritor transcultural logra establecer el lenguaje poético indígena y también el lenguaje del como mestizo porque al final maneja la escritura el lenguaje entonces eso es lo interesante de Chelan Balán y el Populbo porque además de alguna manera claro te reconecta con toda esa cosmovisión pero hay que tener en cuenta lo que estamos hablando tiene que ver más con una componente mitológica cosmológica y no es una crónica por ejemplo es la configuración de un mito del origen de un cierto pueblo o nación entonces en ese sentido el Chelan Balán y el Populbo tienen esa configuración mitológica cómo viene el hombre del maíz que es tan importante en la construcción de nuestros pueblos la papa después y todo eso pero principalmente el hombre del maíz viene a configurar el primer hombre entre comillas civilizado entre comillas como del indígena entonces toda esa construcción de que el indígena era prehistórico es decir no tenía historia no tenía arte no tenía nada también es otra invención de la historia académica o la alta cultura que después eso fue puesto en jaque y la verdad es que tenían historia tenían ciencia tenían matemáticas y tenían muchas cosas que que es interesante ahora revisitar con esa historia de los vencidos que que se construye por los mismos historiadores el 98 también aporta la generación del 98 fue muy importante con Gamuno porque aporta ese concepto de intra historia que todos tenemos una historia también que contar y no es solo exterior entonces es interesante es un gran un gran tema que han hecho los historiadores un gran esfuerzo porque ahí se dieron uno se dio cuenta de que la historia también es ficción y que en el fondo la literatura es no verdad pero pero en este sentido no es mentira entonces esa esa contradicción esa ambigüedad es algo que aprendimos con con el siglo XX es más es más complejo de entender te das cuenta porque por ejemplo yo te voy a mandar la tesis para que veas como la parte de la introducción y ahí como que veas todo ordenado bueno lo que hace Rodrigo es aplica Kubawa aplica Campbell que Campbell tiene unos arquetipos también en relación pero ya Campbell hace su propia el viaje la pareja primordial etcétera y lo que hace es un mitólogo Campbell y lo que hace Rodrigo es aplica esa esa cuestión teórica a Kubawa ¿no? el viaje genera una transformación ¿no? yo me muevo me desplazo y yo ya no vuelvo igual entonces muchas novelas tienen eso mucha literatura tiene eso entonces una visión más clásica también ¿no? pero es interesante cómo cómo lo va configurando porque te queda claro ese ese mecanismo y entonces tú después lees otra cosa y tú dices ah pero esto no yo no le puedo a lo mejor aplicar a lo malo contemporáneo quizá a la novela del 30 pero a la novela del siglo 21 ya no le puedo aplicar Campbell como ciertas teorías quedan también superadas ¿te das cuenta? sí súper complejo ¿verdad? y es que preguntaba lo de los cronistas porque te recordás que habíamos hablado del cronista guatemalteco de Enrique Gómez Carrillo sí acabas tengo aquí el libro y pues él narra como él vivió en París y fue a visitar a muchos autores incluyendo aquí está Jean-Loghan fue a visitar a Ernest Hemingway cuando estaba él vivía en París y lo narra ¿cómo se llama? ¿le puso un nombre o le puso crónica? se llama Intimidades Parisienses ah ya claro claro o sea él fue y visitó entonces pero está súper y saca eso perdón no era no era Hemingway era Oscar White ya pero bueno lo acabo de empezar a leer y pues está interesante pero por eso preguntaba lo de las crónicas porque estas son historias y él narra cómo encontraba a los escritores cómo eran cómo claro es mucha interpretación te das cuenta no es todo realidad porque incluso las crónicas son una invención tú lo sabes ¿me entiendes? como que tú dices ay es crónica le están contando todo al rey pero al revés le están inventando algo al rey en el fondo lo que se quiere hacer cuando Borges también habla de en el fondo ni lo más real que se plantee ni lo más objetivo no deja de ser literatura porque hay alguien con un punto de vista que está contando y narra aquí cómo llega a una escalera y describe la escalera como inmensa pero en realidad nunca va a saber uno si era así o no ¿verdad? no es su interpretación y acá en las aguas fuertes también de Roberto también son aguas fuertes como la técnica del grabado pero relacionada con Buenos Aires entonces lo que hace el agua fuerte como tiene un ácido un líquido ácido y está relacionado con el metal lo que hace el agua fuerte es dejar una especie de grabación pero con todos estos ácidos entonces es rápida y implica una técnica enorme para el grabador de hecho yo creo que el agua fuerte es lo mejor que puede producir un grabador porque es mucha técnica horas esperando el ácido que carcoma ahí el metal y tú cómo lo sacas cómo lo metes ahí por ejemplo los grabadores uno explica y ni ellos mismos entienden el proceso hasta que ya están ahí y no te lo te lo te les cuesta explicarlo y entonces con eso agarra eso Roberto hace ese concepto y lo transforma en agua fuerte y son crónicas de Buenos Aires y ahí puedo escanear algunas para que tú las vayas viendo entonces intimidades parisinas es como el mismo gesto lo que pasa es que yo voy por ejemplo lo íntimo tiene que ver con ciertos personajes importantes para la literatura para la política lo que sea y entonces mi interpretación de lo que yo veo y en una parte será realidad corresponderá a la realidad pero en realidad en el fondo es tu lectura tu interpretación es literatura sí pues por eso preguntaba lo de la crónica porque sí es historia ¿verdad? porque él estuvo ahí y visitó y cuenta cómo era sí pero no es historia todo el mundo ya lo sabe por ejemplo es su percepción claro al final la crónica se ganó un papel igual que el diario de vida como Ana Frank se ganó un papel dentro de la literatura y yo creo que las crónicas por ejemplo de los jesuitas las crónicas de la edad media y eso las crónicas de India ya se ha comprobado que al final también tiene mucho pero tal vez son más de aprendizaje así como si decimos que las fábulas son moralizantes la crónica como podríamos decir que es de aprendizaje porque en realidad yo estoy conociendo escritores y poetas que no conocía sino el mencionar aquí sí pero recuerda toda la literatura es de aprendizaje pero además yo tengo una novela en donde se configuró la novela de aprendizaje por ejemplo Germán Gerson con Demian ese concepto de novela de aprendizaje ya existe también es bastante existencial y eso también lo podemos ver la novela de aprendizaje pero de aprendizaje todavía deben haber varios tipos de aprendizaje porque aparte está la moral como el escritor brasileño que quiere dejar una que no me acuerdo el nombre que quiere dejar una huella en cómo se debe vivir correctamente o cómo sentirse feliz con uno mismo y aparte está el otro tipo de aprendizaje ¿verdad? por ejemplo es que no sé por qué tengo una mala memoria pero este el físico Stephen ah Hawking Hawking sí él tiene una novela también que yo por aquí la estaba la estaba leyendo y la historia del tiempo aquí no tengo aquí mi celular la tengo en el celular no me recuerdo cómo se llama no la he terminado de leer la empecé pero también debe ser de aprendizaje ¿verdad? pero es otro tipo de aprendizaje toda la literatura es de alguna manera te está enseñando algo pero en la novela de aprendizaje tiene una definición de acuerdo a esa tipología y implica el adolescente el adolescente por ejemplo en Demian una persona 15, 16, 17 años que hace un viaje y que en ese viaje se encuentra por ejemplo en este caso con Govinda con este con el otro con el otro con el otro y de alguna manera todos esos personajes van incidiendo en su crecimiento y el personaje que es adolescente ya vuelve ya como un hombre ese es Demian y es la configuración de los alemanes de Germán con una visión muy existencialista y muy de novela de iniciación ¿no? de iniciación ¿qué la voy a apuntar? de iniciación como en todas las culturas por ejemplo en Argentina celebra los 15 años acá no pero los indígenas tenían ciertos ritos de iniciación para los hombres para las mujeres ¿está por lo que? este gesto es como el mismo es un adolescente que quiere crecer pero que a la vez tiene que ir conociendo a mucha gente como cada uno le pasó ¿no? pero de una visión más existencial y es justamente cuando los alemanes se vuelven más existenciales más de pensamiento con Germán y ¿qué pasa? Germán con Demian se le pasa a una persona de segundo medio aquí de secundaria entonces se llama novela de aprendizaje entonces eso ya es específico ya no es un aprendizaje de que porque toda la literatura igual te enseña algo pero aquí es un protagonista que tiene tanta edad más o menos que pasa pasa distintas cosas también es el viaje como arquetipo también se cumple en gran parte de lo de Pro o lo de Campbell pero siempre dentro de entre los 15 y los 20 años y que se está definiendo la identidad cuando se asoma uno al mundo real entonces tiene una relación con el cuerpo la sexualidad con el pensamiento con la existencia con el país ya entonces porque cada 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 concepto está ya pensado y definido dentro de un tecnico por ejemplo ¿no? también el mismo concepto se usa a nivel divulgativo en donde todos entendemos más o menos lo mismo pero si es aprendizaje toda la literatura no podríamos diferenciar que hizo Germán que hizo frente la literatura nos enseña algo ¿no? pensando que la literatura se liberó lógico de eso didáctico ¿se acuerda? siempre la literatura o sea la novela de aprendizaje ya alcanzó un límite y también se liberó también de esa finalidad la novela sí, sí súper interesante realmente nos alergamos un poquito pero igual yo creo que valió la pena porque ahí te mando lo que escribió Rodrigo también y yo creo que ahí lo comparto con todos la grabación está bien y yo voy a escanear también lo que te contaba del libro de compañeros que te decía que me parecía súper interesante la introducción para mandárselos también y subrayar y algunas cosas entonces sí, mándamelo porque yo eso sí que no lo he leído así que acá igual interesante para ver la textura y cómo escribió te voy a mandar también el agua fuerte y voy a voy a complementar con lo de Prop y de Campe si lees un poquito lo de Rodrigo y ahí vaya a quedar menos perdida sí, buenísimo muchas gracias ya avanzamos un montón un montón sí, pues fue bien provechoso ya cualquier cosa ahí nos estamos viendo y nos comunicamos ajá bueno, gracias Karina gracias Karina nos vemos ya, chao hasta luego chao 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 chao